El gráfico que ven ahí está Pernier Evian, a nivel mundial, su acción es la marca número uno. Tiene 103 años en el mundo, se inventó en Inglaterra, hace 103 años, y hoy en día está en 42 países. Se va a la Argentina en el año 2018, muy, la verdad, digamos, sin hacer demasiado ruido, y ya desde 2019 en esta parte estamos trabajando en posicionar nuestra marca y nuestros productos entre el consumidor argentino. Bueno, Argentina tiene una ventaja, entre otros países del mundo, tenemos el segundo consumo per cápita más alto de soda, después de Alemania, es decir, somos fanáticos de la soda, en cuanto a per cápita por persona, sí, por año. Y tenemos una visión, ¿sí?, como producto. Y la verdad que es un producto un poco dividido, porque algunos pueden decir que es un electrodoméstico, porque algunos se enchufan, otros se enchufan, va en la cocina, pero por otro lado también es algo que puede estar dentro de la categoría de bebidas, porque nosotros decimos que en realidad nos dedicamos a vender soda. De ahí el nombre de Sodastream, aunque es una casualidad de Sodastream, ¿sí?, el nombre viene hace 100 años y el casualidad en Argentina significa agua con gas, nos simplificó un poco el trabajo. Y desde la visión que tenemos con la marca es revolucionar la forma en que la gente toma bebidas. De vuelta, digamos, se vuelve más relevante a hoy, un poco por casualidad, no buscado hace 100 años porque es circular. Y acá en Argentina estamos muy acostumbrados a lo circular en cuanto a bebidas con agua con gas porque somos un país sifonero, pero es una característica de la Argentina, ¿sí? Es decir, el sifón viene, viene como si fuera el viejo lechero, se llevan los otros seis sifones y no hay desperdicio. En el resto de los países del mundo esto realmente es una novedad, no es así. El agua con gas se consume con botellas descartables. Entonces nosotros, en nuestra visión, es instalar esta idea de consumo sustentable, de consumo circular, porque la máquina tiene un ciclo de vida de entre tres o cuatro años, siempre y cuando te aburras si quieras una mejor o una distinta. Y el cilindro se rellena. Nosotros capturamos los cilindros vacíos con un envase de cerveza, nosotros los rellenamos y los volvemos a poner en el mercado. Es decir, no hay desperdicio con el cilindro. Y las botellas que vienen con nuestras máquinas tienen una durabilidad de tres años. Es decir, durante tres años le pueden poner toda la soda que quieran y de hecho la durabilidad no tiene que ver con la durabilidad del plástico. Porque ustedes saben, algunos, que los plásticos de las botellas comunes no están hechos para reutilizarse porque empieza a perder microplástico. Esto es libre de BPA y esta botella, en cuanto a su uso de plástico, se puede usar eternamente. El problema de los tres años tiene que ver con la cantidad de cebole con expresión. Al cabo de tres años la presión ya es muy grande y la botella puede correr peligro de deformarse y por eso le decimos que no. Pero bueno, es una circularidad de por lo menos tres años y una botella de SovaStream, ahí no se llega a ver, el cálculo que tenemos hecho es que más o menos en una casa que no consuma sifones, lamentablemente eso es lo que tengo que decir, es más o menos tres mil botellas de plástico que estarían ahorrando. Además de eso, que no está acá, la posibilidad de SovaStream es la probabilidad de poder usar lo que se llama la customización. A medida que voy hablando con gente, cada uno me dice a mí me gusta la soda de distinta manera. Y tenemos a los fanáticos enfermos de la soda que no pueden pasar un asado y les gusta mucho gas, hasta el que dice a mí me gusta finamente gasificado. Bueno, la realidad es que SovaStream permite con la cantidad de pulsaciones que vos le pongas la cantidad de gas que vos quieras y de esta manera disfrutes, e incluso la botella que tenés en tu heladera. Si después pierdes gas, que igual cierra herméticamente, le podés volver a poner gas. Entonces tiene un tema de practicidad. El cilindro, yo ya parezco un vendedor de colectivo, el cilindro dura 60 litros. Es decir que equivaldría, depende de si tenés sifón de un litro y medio, o sifón de un litro, vamos a decir que sifones de un litro, 60 sifones. Muy difícil de guardar adentro de tu cocina 60 sifones. Con un cilindro, una garrafa, cada uno lo lo llama de una manera distinta, usted tiene la posibilidad de tener adentro de su casa, o el consumidor de colectivo de tu casa, 60 litros de soda. Que una de las cosas que más le molesta a la gente es quedarse sin soda cuando llega el momento de hacerse, por ejemplo, no sé, un vermouth, ¿sí? O un apel. Vamos a ver si esta luz, Pedro, la vamos a parar. ¿Dónde está Pedro?